¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Primer clasificado de categoría infantil, Francisco Rodríguez. ¡Aplausos! 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 Y octavo clasificado, Ricardo Martín. ...juvenil. Primer clasificado, Iván Arias. Segundo clasificado, Carlos Iglesias. Tercer clasificado, Javier Díaz. Cuarto clasificado, Ana Rodríguez. Y quinto clasificado, Pedro José Méndez. Carlos Iglesias, Alberto Poléica, vencido al segundo clasificado. Bueno, muchas gracias a todos y esperamos que el año que viene se pueda volver a disfrutar esta carrera. ¡Bravá, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vámonos! ¡Bámonos! 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 ¡Gracias!